Luis, mi querido amigo y compañero de trabajo venezolano, quien ya está platanado aquí en República Dominicana desde cuantos años Luis? El año 22, 2022. Luis, que tu espera de las elecciones en tu país después del 28 de junio? Julio. Julio, que esperanzas tienes como ciudadano, qué cambios tú crees que se puedan dar? Los cambios significativos se pueden dar 20 años después, ya que tenemos tres generaciones perdidas. Desde que llegó Chávez en el 99, toda persona que nació en ese año ahora tiene 25 años. Lo único que conoce es lo que ha visto hasta ahora. No conoce la Venezuela del progreso. Todas las personas que tenían el talento se fueron a otros países y se establecieron en ellos. Por eso es que existe muy poca probabilidad de que esas personas regresen, ya que hicieron vida en otro país y no creo que quieran empezar de cero en Venezuela otra vez. No, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que debemos de mantener la esperanza en que haya cambios significativos para todos. Yo entiendo que Nicolás Maduro, aunque es muy rechazado por la gran mayoría de los venezolanos y ha sido un líder a nivel global que también ha sido evitado por otros países, otros presidentes, yo entiendo que debe de ejercerse un cambio. Ustedes no pueden perder la esperanza. ¿Cuáles otros candidatos hay aparte de eso? La única persona que queda, que es una... hay lo que llaman la falsa oposición y la oposición real. La falsa oposición está compuesta por diputados que en Venezuela los denominan alacrantes, ya que es una oposición que trabaja para el gobierno, para hacerle ver al mundo que hay un proceso democrático, pero en realidad están trabajando en conjunto con el gobierno, aparentando una oposición muy superficial. La real oposición la ejerce María Corina Machado, a través de su candidato Edmundo González Urrutia, que lleva 70-30, o sea, 30% Maduro, siendo condescendiente con Maduro, y 70% de intención de voto con Edmundo González Urrutia. Cabe destacar que en el mundo habíamos 8 millones de personas en Venezuela, y estamos imposibilitados de votar, ya que las trabas para cambiar la residencia de votación no fue impedida. De 8 millones, solo hay 65 mil personas que están fuera del país que pudieron lograr eso. O sea, solo 65 mil personas de 8 millones que ya han salido a los venezolanos que están capacitados para votar. ¿Qué mensaje tú le das a los venezolanos que están en su país? Que simplemente, vean, no se dejen robar la elección, porque estadísticamente internacionalistas de todo el planeta dicen que de continuar Maduro en el poder, un 39% de las personas que todavía están en Venezuela van a salir de ahí. ¿Y qué mensaje tú le das a los venezolanos que están fuera de su país como tú? Bueno, que busques la posibilidad de estudiar como opción volver ahí, y entendiendo que de un día para otro nos va a cambiar. ¿Qué es lo que ha dado hasta el momento? ¿Extrañas más de tu país? Extraño lo que fue antes del 99. Extraño el hecho de que tú con un sueldo mínimo podías tenerlo todo, y todavía te sobraba dinero. Extraño el hecho de que yo podía pensar trimestralmente viajar fuera del país con un presupuesto bastante elevado. Extraño eso. ¿Y de su familia qué extrañas? De mi familia extraño el calor de la empatía, aunque el dominicano es muy similar al venezolano. De hecho yo tengo una especie de familia adoptiva acá, que es como un retrato hablado de la mía de ella. Sí. Bueno, este es Luis Bueno, desde la República Dominicana para Venezuela, y mi hermanito. A quien le pido que deje el cigarrillo, pero te amo Luis, yo sé que sí. Igual. ¡Gracias! Gracias por ver el video.